Ya están aquí, ya están los totis de FIFA 19, ya están los 11 oficiales, no sé si saldrán todos a la vez o harán como FIFA anteriores que sacaban cada día, cada dos días, los... primero el portero y los defensas, después los centrocampistas solo, después los delanteros solamente y después, a final de semana, tocaban, o sea, sacaban todos en los sobres, así que no sé cómo lo hará, a las 7 se sabrá lo que harán De momento ya se saben quiénes son los 11, los 11, los 11, que son DGA, Van Dijk, Marcelo, Varane, Ramos, De Bruyne, Modric, Kanté, Mbappé, Leo Messi y Cristiano Ronaldo Prácticamente el mismo 11 que yo dije, creo que Marcelo no lo dije y dije otro lateral o otro... creo que dije Jordi Alba, si no recuerdo mal en vez de Marcelo, pero lo demás lo ha aceptado todo, dije, verá cómo va a salir Van Dijk, aunque por el FIFA va a salir no sé qué, pues sí, ha salido y esos son los 11, que me parece curioso, no sé qué os parece a vosotros que haya salido Van Dijk, porque yo creo que otros centrales, otros defensas centrales o algún que otro lateral no, yo dije Carvajal, no dije Marcelo, dije Carvajal yo pensaba que iba a salir Carvajal por el año, por el Conor Madrid y tal, pero parece que ser que... a ver, es normal que jugadores como Kanté, como De Bruyne, como Van Dijk, como otros jugadores bueno, la verdad, como Ramos, Ramos tampoco creo que haya hecho una muy buena temporada como para salir pero De Gea también con lo del Mundial hay cosas ahí que... algunos se merecen, otros no, otros son por el FIFA como han votado jugadores, influencers, famosos, gente que juega a FIFA, pues han querido votar lo mejor para el FIFA porque Kanté ha hecho un buen año, sí, ha ganado un Mundial pero también por el FIFA, hay que decirlo todo por el FIFA, sobre todo ha salido Kanté en este año aunque también es muy merecido que esté ahí Kanté no sé, qué os parece a vosotros, estos son los 11, es un vídeo muy cortito diciéndoos que ya han salido Totti a las 11, a las 11, joder con las 11 ¿qué me parece? ¿qué sos argentino? a las 11, boludo eso, que a las... a las 7 saldrá el 11 y no sé qué jugadores saldrán en sobres primeramente así que bueno, están muy atentos a las redes sociales que yo os avisaré al momento así que nada, espero os gustó muchísimo suscribiros, si no os suscritos y dejad un pedazo de like ¡Nos vemos!